¿Cómo le ha ido la respuesta a la gente? Excelente, ¿a dónde vamos? La respuesta es muy positiva. La gente definitivamente quiere un cambio. Está muy molesta con la situación actual, con la violencia, con la inseguridad, con la falta de empleo, con la pobreza que existe, con la falta de bienestar en general. Y sobre todo está molesta con la corrupción del gobernador. Por eso quiere un cambio. Y sin duda lo está manifestando y está expresando su apoyo hacia Morena, hacia Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos y candidatas de Morena. Estamos muy contentos por ello. La petición número uno de la gente es acabar con la corrupción. Segundo, acabar con la inseguridad. Tercero, acabar con la pobreza, con el desempleo, con los bajos salarios. Eso, entre otras cosas. A ustedes, gracias. ¿Es un mensaje que le quiero dar a la gente? Seguimos recorriendo las calles de Cajeme, seguimos saludando a la gente, seguimos platicando y escuchando sus planteamientos, sus problemas, retomando sus demandas y comunicándoles la propuesta que Morena tiene para cambiar las cosas, porque Morena es la única opción. Por eso yo les digo a ustedes que son el cambio, todos somos el cambio y juntos vamos a hacer historia. Primero reto.